Que ella tiene como una prueba que venga y de la cara como ella va a estar acusando. Claro, si lo está acusando es que ella va a estar acusando. Y ya, por qué le pasa. Claro, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Anthony Berenice. Yo lo que quiero es que se investigue el caso aquí. Porque esto no se puede quedar impune. Porque esta gente lo que quiere es estar subiendo con cuatro. Ella tiene un primo ahí en la discrim que le está removiendo el caso. Me partieron la puerta en mi caso y yo quiero que se investigue el caso. Esos muchachos muy serios que se levantan a las 5 de la mañana a trabajar Como ella es una cuernera Como ella es una cuernera Que le dio a él porque no pudo conocer a otras mujeres Que se indica el caso aquí en esta justicia La situación es que en mi casa hubo una riña entre los dos hermanos Entonces cuando hubo una riña entre los dos hermanos La mujer de la hermano Se entró en el problema Entonces cuando ella se entró en el problema Ella salió cortada Y fue su marido que la cortó Ella vino aquí a poner una querella de que fue papá de la hija mía que la cortó Y no fue él que la cortó ¿Por qué fue la riña? La riña fue porque ella se puso a coger un marido ajeno Entonces cuando se puso a coger un marido ajeno Se puso a poco el problema Se puso a poco el conflicto Entonces al papá de la hija mía le dijeron una palabra indebida Que no debieron de decírsela Entonces cuando le dijeron una palabra indebida Que no debieron de decírsela Ella se entró en el problema y salió afectada Entonces ella era su cuñado pues Al cuñado de ella No, ajá Al cuñado, claro ¿Quién es esta persona? ¿Cómo se llama? Anthony Batista Tavera ¿Y de quién era el marido? De una amiga de ella Ella se puso a cogerlo ¿Cómo? ¿Y cómo se llama esa amiga? Darlene Santana ¿Dónde fue a cogerlo? En Vistelvallo, mi mamá tengo Sí, es que no tiene networks çok fácil de hacer Porque nos ha insistido en겁em y me Peace No, no hayו No hayo No hayo No hayo Sí, es que no hayo Sí, es que no hayo